Es una decisión del gobernador hacer un presupuesto federal. En este caso estamos en el departamento de Orán, juntándonos con los intendentes, con los diputados y senadores, en este caso rindiendo cuentas sobre el ejercicio 2022 y trabajando sobre el presupuesto 2023. En este caso nosotros teníamos presupuestadas cerca de 48 obras para el departamento por 750 millones y estamos trabajando en 59 obras por 2.500 millones de pesos. Quiero aclararle también que hay obras en las distintas áreas, particularmente en conectividad vial. La ruta 50, esa tan esperada que nos da el ingreso a esta zona, es una obra que se está haciendo. Inicia la obra Orán Embarcación, conecta dos departamentos muy importantes de la provincia, los dos departamentos que después de Capital tienen una importancia acá en el norte trascendente. En Educación comenzamos esos 6 tinglados tan esperados en la Ovaldo Pós, en la Pizarro, en la Escuela Técnica, son 6 tinglados que se comienzan ahora. 37 nuevas aulas, una obra nueva en Hipólito y Tigoyen de 450 millones. Educación viene con mucha inversión en infraestructura, más 11 refacciones que necesita básicamente el departamento. En la parte de salud tenemos inversiones trascendentes, las inversiones que se continúan haciendo en el San Vicente de Paúl y que van a continuar con el correr de los próximos años. Se abrió el Samec también acá, se terminó el Hospital Modular y se terminó el Centro de Salud en Taranto como la obra más destacada en salud y se continuarán haciendo obras en salud y en equipamiento. El gobernador ya ha determinado que tenemos que continuar con el refuerzo en este departamento y en toda la zona norte con respecto a salud. Obviamente en la parte de justicia, en el servicio de justicia, la ciudad judicial, que es una obra muy, muy importante y que no solamente va a servir al departamento, sino que también a departamentos vecinos, en viviendas, más de 400 viviendas entre las que estamos haciendo este año y las que vamos a encarar el año que viene, por más de 6.000 millones de pesos en toda esta zona. Agua y saneamiento es clave y es fundamental, 13 obras de agua y saneamiento, estamos trabajando junto con el Ministerio de Infraestructura y con la gente de Agua del Norte por cerca de 400 millones, es decir, este departamento tiene una gran cantidad de inversión, vamos a continuar a rendir cuenta de cómo venimos con las inversiones que se han solicitado y queremos ser muy asertivos en este armado de presupuesto federal para que los próximos días cuando los presentemos estén incluidas las demandas de los intendentes, diputados y senadores. Mucho interés en escuchar cómo se está ejecutando el presupuesto y cómo la provincia ve que perfila el año 2023, cuál es el interés que la provincia tiene sobre qué sectores desarrollar, qué obras fortalecer y también de escucharlos a ellos, o sea, el hecho que sea participativo o algunos temas se consensúen genera una muy buena opinión, interés y creo que también lo hace más efectivo al presupuesto. Como en casi todos los casos anteriores va a venir el gobernador, él aprovechó, está viendo obras, vamos a entregar algunas máquinas porque en el departamento Orán se conformó hace un tiempo el consorcio asfáltico y se están entregando equipos para que tenga una mayor capacidad de trabajo. Bueno, quedan seis departamentos chicos, salvo Capital, que mañana va a ser la reunión, Capital y San Lorenzo, y la semana que viene culminaríamos con el resto de los departamentos, que son cuatro, pero pequeños, y tendríamos el 100% de los departamentos trabajados. Rendirle cuenta a los legisladores, a los intendentes de los que nos habíamos comprometido durante el 2022 y estamos ejecutando y con la satisfacción de haber cumplido mucho más de lo comprometido. Luego, ahora será justamente la segunda instancia en donde armamos el presupuesto el año que viene. En el mientras tanto pudimos recorrer con el gobernador, por un lado las grandes obras, haber destrabado con su gestión la autopista Orán Embarcación y ver que hoy ya se está, Orán Pichanal, perdón, y ver que hoy ya se está trabajando es un hecho histórico para la zona, para el departamento. Al mismo tiempo dimos inicio formal al replanteo de la ciudad judicial de Orán, hablando de las grandes obras, pero también de las obras que le cambian el metro cuadrado a cada uno de los habitantes. Pozo en el barrio 9 Julio, que habilita redes de agua que antes no existían para más de 10.000 personas en 4 barrios. Pozo en el barrio Polizal, que va a mejorar sustancialmente la situación en términos de agua y saneamiento en el Kirchner, por ejemplo. También recorrimos obras de pavimentación con el consorcio, que ya lleva en este caso en Orán 13 cuadras hechas y que van a ir a 7 cuadras más, con lo cual en este año habremos pavimento a más de 20 cuadras en Orán con el sistema del consorcio de pavimentación. Estuvimos viendo obras de cloaca, el barrio Juventud Unida, estuvimos trabajando también en una escuela que todavía no tiene nombre, que era un anexo, y que hoy duplica su capacidad en términos de la construcción de nuevas aulas. Así que, bueno, viendo todo tipo de obras que mejoran la calidad de vida que representan este plan federal que el gobernador siempre anuncia y que nos indica que debemos llevar adelante, y mejorador de oportunidades, dándole calidad de vida a cada uno de los salteños, independientemente de donde vivan.